¡Hola pequeño artista! Soy Mariana Olson y este es mi canal donde aprenderás a dibujar fácil y paso a paso. Hoy haremos unas tarjetas para el día de San Valentín. ¿Están listos? ¡Empecemos! Muy bien, necesitamos papel, algo para colorear, voy a usar marcadores, usaré un marcador negro para dibujar y además necesitarás tijeras. Muy bien, vamos a empezar doblando el papel y esta vez lo vamos a doblar en cuatro partes. Voy a doblar primero a la mitad y después vamos a doblar una vez más a la mitad. Vamos a presionar muy bien en las orillas y ahora sí vamos a abrir el papel y vamos a hacer una tarjeta en cada uno de estos lados. Muy bien pequeños artistas, vamos a empezar con la tarjeta que está de la parte de arriba aquí y al final las vamos a cortar. Voy a empezar haciendo una niña y vamos a empezar con un círculo y este será la cabeza, después vamos a hacer aquí dos pequeños óvalos para los ojos y le vamos a hacer una sonrisa y ahora vamos a hacer su cabello. Le vamos a poner adentro solamente dos líneas, una y dos y ni siquiera estoy tocando el final del círculo y eso está bien. Vamos a hacer ahora dos coletas con tres líneas y del otro lado voy a hacer lo mismo, voy a hacer una, dos y tres. Y ahora vamos a hacer su vestido con una y dos líneas que van hacia abajo y cerramos aquí. Para los pies voy a hacer dos pequeñas líneas en diagonal y le vamos a poner sus zapatos con un círculo aquí abajo. Las manos las vamos a hacer muy parecidas, voy a hacer una línea y voy a poner un círculo y la otra va a estar sosteniendo aquí un globo. Voy a hacer una línea que va a cruzar esta mano y sube y le vamos a poner aquí dos pequeñas curvas. Y ahora sí de estas curvas va a salir el globo de corazón y voy a empezar aquí hacia arriba. Y bajamos de nuevo. Y así lo voy a dejar. Este es la primer tarjetita. Ahora vamos a hacer la segunda del lado derecho. Esta vez vamos a hacer dos círculos. Voy a hacer el primero del lado izquierdo. Y aquí vamos a hacer uno más. Este va a ser el niño y le vamos a poner aquí solo dos curvas. Y los ojos los voy a hacer aquí un poquito más pegados hacia el centro. Y aquí voy a hacer el otro ojo. Y le vamos a poner una sonrisa con la punta del marcador hacia el centro. Se va a juntar aquí en el centro. Vamos a hacer lo mismo con la niña. Voy a empezar aquí primero con dos líneas un poco más largas que estas. Los ojitos también van pegados a el centro. Y esto es para que parezca que se están viendo uno al otro. Y aquí le vamos a poner su sonrisa. Ahora a la niña le vamos a poner las mismas coletitas. Una, dos y tres. Y del otro lado igual. Una, dos y tres. Aquí en medio de los dos personajes vamos a hacer una línea que baja. Ok. Y me está quedando justo a la altura de las cabezas aquí abajo. Y vamos a hacer ahora una línea en diagonal hacia la izquierda de cada lado. Y ahora vamos a ir hacia abajo y nos vamos a detener antes de llegar a la altura de esta línea. Y esto es para unirlas con una curva y que se vea un poco más como un bote. Están como en una lancha. Y adentro le vamos a poner tres líneas más. Ok. Entonces vamos a poner aquí uno, dos, tres puntitos. Que los voy a unir con uno, dos y tres. Y del otro lado igual. Puedes poner uno, dos, tres puntitos. Y los vamos a unir de lado a lado. Ahora sí que ya tenemos la forma del bote. Vamos a dibujar los cuerpos con dos líneas que parecen como un triángulo aquí abajo. Y le vamos a dibujar una de sus manitas aquí con un círculo. Y el muñequito aquí va a tener una manita afuera. Le vamos a poner igual un círculo. Y este va a estar deteniendo como el remo. Y solamente vamos a hacer una línea que pasa por atrás. Y aquí para el remo voy a hacer un triángulo. Y abajo un como cuadrado. Ok. Ya nos quedó la siguiente tarjeta. Ahora vamos a ir con la tarjeta de aquí abajo. Aquí vamos a dibujar igual dos personajes que están deteniendo de la mano. Se están deteniendo de la mano. Aquí vamos a dibujar dos personajes igual. Y el muñequito le va a estar dando un corazón. Así que vamos a hacer primero nuestros círculos. Y para el muñequito recuerda solo hicimos aquí una y dos líneas. Y para la niña dos líneas un poquito más largas. Le vamos a poner igual con tres líneas unas coletas. Y para las caritas igual van a estar más pegadas hacia el centro para que parezca que se están mirando uno al otro. Y aquí voy a poner mis dos óvalos. Ok. Y le vamos a poner sus sonrisas. Para estos voy a hacer los cuerpos muy parecidos a los primeros. Voy a empezar con la niña y vamos a hacer aquí una dos líneas y las unimos aquí. Ok. Ahora para el niño le vamos a poner igual dos líneas un poco más cortas. Las vamos a unir. Y le vamos a dibujar unos shorts con dos cuadrados que se unen aquí con una letra V de cabeza. Y aquí voy a hacer el otro cuadrado. Le vamos a poner sus manitas con una línea y un círculo. Y a esta vamos a hacer una línea. Y vamos a hacer un corazón aquí un poquito más grande. Y por abajo del corazón voy a hacer la mitad del círculo para que se entienda que le está dando el corazón aquí con su manita. Y vamos a hacer aquí otro círculo y una línea que se conecta. Igual del otro lado vamos a hacer la otra manita. Y los pies son muy sencillos. Vamos a hacer líneas y un círculo al final para cada uno de los pies. Ahí está. Ya viste qué fácil. Ahora vamos a hacer la última tarjeta. Y esta tarjeta se van a estar dando un beso. Voy a empezar igual con los círculos, pero vamos a dejar un espacio en el centro de estos círculos. Entonces vamos a empezar del lado izquierdo. Voy a hacer un círculo y me voy a detener ahí. Después del otro lado vamos a hacer igual desde el centro hacia la derecha otro círculo y me voy a detener aquí. Te fijas cómo dejé un espacio. Ahora vamos a hacer la boca que está un poquito abierta y vamos a hacer una letra V aquí y del otro lado voy a hacer esta letra V hacia el otro lado y los vamos a unir aquí y hacia arriba voy a unir la letra V con este círculo y esta letra V con este. Le vamos a poner los ojitos como cerrados así que los voy a hacer como dos letras U y a estos ojitos les voy a poner pestañas. Le vamos a poner igual su cabello y le vamos a poner a la niña dos coletas o aquí se va a ver solamente una porque la otra quedó por detrás. Vamos a hacer ahora que estén detenidos de la mano y voy a hacer primero un triángulo aquí para el vestido. Vamos a hacer un cuadrado para la playera y abajo vamos a poner aquí una letra V de cabeza y vamos a unirla con dos cuadrados. Ahora para los pies los van a tener un poco levantados así que este pie o esta pierna va a ir hacia afuera con una línea y aquí un círculo. Vamos a hacer lo mismo aquí hacia afuera y un círculo. Y la línea que me quedó aquí abajo vamos a hacer una, una y les ponemos un círculo. Ya sólo me faltan las manos y voy a hacer cuatro líneas. La primera va en el frente y la segunda sale de atrás de este cuadrado y detrás de su vestido. y aquí vamos a hacer primero la mano del niño y después las manos de la niña. Y ahora sí vamos a cortar las tarjetitas para que veas cómo quedaron. Y listo terminamos estas tarjetitas y espero que te haya gustado esta lección y ahora sí viene mi parte favorita. ¡Vamos a colorear! ¡Vamos a colorear! ¡Vamos a colorear! ¡Vamos a colorear! muy bien pequeños artistas ya terminamos así es como me quedaron mis tarjetas y los colores que yo elegí al final agregué un marco de color negro y adentro le puse mucho color dejando un espacio blanco entre los personajes para que el color resalte aún más y estos espacios que nos quedan aquí arriba tú puedes poner corazones así como lo hice yo aquí o podrías poner algún texto para la persona a quien le quieres dar estas tarjetas así que si te gustó este vídeo no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas lecciones como estas fáciles y paso a paso hasta la próxima chau